Este lunes vamos a recibir a Milton Romani, embajador uruguayo ante la OEA porque recibió un premio en base a su trabajo en favor de los derechos humanos por su tarea en el frente de la Junta Nacional de Drogas. Además, vamos a tener la columna de deportes como todo el lunes. El músico argentino Abel Pintos estuvo en Montevideo y conversó con la mañana. Estaremos compartiendo ese material con ustedes. Esto y más desde las 9 por Televisión Nacional.